¡Los cámaras, acción! En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Benditos míos Jesús, en esta mañana te alabamos, nos ponemos en tu presencia, sabemos que este es tu día en que tú resucitaste y triunfaste sobre el pecado de la muerte y queremos vivir y compartir tu gloriosa resurrección también en nuestras vidas. Y en este servicio del Ministerio de Comunicación te lo ofrecemos a ti y pedimos que tú, por tu Santo Espíritu, también pongas en nosotros el entendimiento, la sabiduría, la voluntad, el deseo de servirte, de creer y confiar que tú permaneces, por cierto, junto a nosotros y que eres tú el que pone todas esas capacidades para que las pongamos al servicio de tu pueblo. Que eres tú el que nos has invitado a servir con esto que tú nos has regalado para que lo podamos entregar generosamente con lo que somos y con lo que tenemos, con nuestras capacidades, con nuestra forma de ser, con nuestra manera de expresarnos y con este amor que tú pones en cada uno de nosotros, con este deseo de servirte, confiado de que todo lo hacemos en tu nombre y para ti, porque también queremos recibir, Señor, de la abundancia, de la gracia que tienes para cada uno de nosotros. Y confiamos que cuando nos ponemos en tus manos y nos ponemos a tu disposición y escuchamos tu invitación, tú tienes un proyecto maravilloso que siempre va a ser para tu bien, para la gloria del Padre y para nuestra salvación. Con esta confianza, con esta seguridad, con este deseo de ser parte de los que participamos en la extensión de tu reino, iniciamos esta mañana en tu nombre, Señor. A ti el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien. Primero, creo que es importante que podamos agradecer a Dios por esta posibilidad que nos da de poder transmitir a través de los medios de comunicación la enseñanza, la buena noticia. Esta buena iniciativa que esperamos en el nombre del Señor pueda alcanzar muchas vidas para Dios y que muchos puedan llenarse de Dios a través de las enseñanzas y las reflexiones que podamos hacer. En este día hay una reflexión muy importante que quiero transmitirles a todos los que van a escuchar y a todos los que van a ver este video. especialmente a ti en el momento en el momento en el cual lo vayas a ver porque este mensaje habla de una gran necesidad que existe no solamente en el mundo religioso sino que en todo, en todos los aspectos de la vida del ser humano. y creo que una de las cosas esenciales como fruto del amor, estoy seguro que todas las personas buscan algo, todas las personas buscan el amor y cada vez que nos acercamos a esa palabra queremos aferrarnos a esa situación. Es por eso que le fui a hablar no necesariamente del amor pero si de un fruto del amor de un fruto del amor que tanto buscamos nosotros que es la fidelidad hay muchas formas en las cuales nosotros podemos referirnos a la fidelidad sin embargo yo quiero apuntar a la respuesta del hombre a la respuesta del hombre ante un llamado de amor que en este caso puede hacernos Dios de esta forma quiero que nos centremos en una persona en una persona en un personaje bíblico este personaje es José y quisiera poder comentarle a ustedes acerca de este personaje brevemente a una reseña como bien ustedes saben José es el menor de los hijos yo quisiera que pudiéramos centrar nuestra mirada en el pueblo judío ¿de qué forma? por lo general el pueblo judío le asignaba mayor importancia al hijo primogénito es decir al primer hijo entonces en base a esa realidad el hijo que recibía la herencia el hijo que recibía digámoslo así todos los privilegios era el hijo mayor y claro José no estaba en esa condición no estaba en esa situación entonces él simplemente se dedicaba a labores de pastoreo de alguna oveja labores incluso en ayudar a su mamá etc y él un día tiene un sueño un día tiene un sueño en el cual él ve que todos sus hermanos están postrados delante de él y él teniendo un lugar de autoridad y de gobierno de gobierno sobre sus hermanos lo que pasa con José es que él por más que haya tenido ese sueño tenía una visión bastante inmadura aún y era muy ingenuo y él decide contarle a sus hermanos este sueño para mala aventura de él los hermanos se entristecen y se enojan y generan un rencor y una ira contra José ¿por qué? porque lógicamente y yo pienso en un contexto actual si estamos en una situación de hermanos o una situación de comunidad o una situación de grupo humano basta con que llegue uno tal vez el más nuevo o el más joven el que viene llegando reciente y dice yo tengo un llamado especial un llamado diferente un llamado a algo grande sin duda alguna que muy fácilmente se genera una envidia o surge el deseo de decir ¿y quién le pasa a este? ¿y por qué viene este que es más nuevo que es más joven que llegó recién y dice que tiene algo más grande dice que tiene o que está llamado algo mayor o superior y yo creo que eso pasa en todos los grupos humanos y justamente le pasó la historia a José hijo hijo más pequeño entonces cuando nosotros vemos la historia de José o esta situación particular de José nos damos cuenta de que surgió la envidia por los hermanos más aún él continuando con esa ingenuidad pero también con una libertad expresa un siguiente sueño un segundo sueño en este segundo sueño él dice que no solamente sus hermanos están postrados delante de él sino que también su padre ¿y alguien sabe quién es el padre de José? José Jacob Jacob sí bien Jacob ¿cierto? y nosotros sabemos que Jacob es uno de los personajes bíblicos más importantes entonces yo le invito a que ustedes imaginen a José un digamoslo así un don nadie diciendo que Jacob y todos los otros hijos de Jacob van a estar postrados delante de José ante la autoridad que él fuera a tener claro suena bastante poco razonable e incluso que no proviene de algo bueno sin embargo él ante esa llamada se queda con fe es decir él cree que eso que soñó es real no sabe cómo se va a concretar porque él es un simple pastor porque él tiene un servicio pequeño sin embargo él confía en eso ¿y por qué yo le estoy hablando de José? porque si nosotros nos adentramos un poco más en la vida de José fue tal la envidia fue tal la situación de descontento de las demás participantes de esa comunidad en este caso de los hermanos que incluso algunos de ellos deciden matarlo quieren acabar con su vida otros dicen no mejor no lo matemos pero hagamos algo con él con tal de que no esté más con nosotros entonces ¿qué es lo que ellos deciden? meternos en una fosa lo engañan siendo el más joven ingenuo y amante de sus hermanos lo engañan y lo meten en una fosa ¿qué es lo que pasa? que después de que lo meten en una fosa le estoy hablando muy brevemente aparece un grupo de mercaderes extranjeros y hacen digámoslo así una venta una adquisición de José como esclavo siendo un hombre que era libre que era pastor que era el más menor de todos los hermanos pasa a una situación de esclavitud a una situación de esclavitud y yo quisiera que nos deteniésemos en eso y hagamos un análisis de nuestra persona de nuestras comunidades o de nuestros grupos y como muchas veces nosotros no queremos darle muerte lógicamente pero tratamos de de apagar de aquietar el fuego o la inquietud que nace en los hermanos más nuevos en los hermanos que son que están recién en este camino y que a lo mejor se sienten llamados legítimos de Dios o de o de su corazón mismo para poder hacer algo y muchas veces nosotros podemos transformarnos en los hermanos mayores de José que quieren apagar este deseo este anhelo sin embargo yo me quiero detener en José porque él pasa a una esclavitud y él llega a nada más y nada menos que a Egipto sabemos que el pueblo que este pueblo de de los judíos fue liberado por Dios y ese mismo hombre que ya fue fruto de la promesa de Dios de la libertad de la tierra prometida vuelve otra vez a Egipto este joven que tuvo dos sueños hermosos en los cuales él recibía autoridad recibía un liderazgo la capacidad de gobernar con autoridad vuelve otra vez esclavo a Egipto y hay algo hay una particularidad en la vida de José que es que él siempre está presto está activo a lo que se le encomienda siendo lo más pequeño o lo más grande y mi reflexión tiene que ver justamente con eso creo que por más que José tuvo un llamado a algo de autoridad a algo de gobierno cuando él fue esclavo siempre se comportó de la misma forma siempre estando en el rebaño pastoreando las ovejas o siendo esclavo se comportó de la misma forma y lo vamos a descubrir lo vamos a descubrir ¿qué pasa con este hombre? ¿qué pasa con este pequeño joven? es que él pasa a manos del faraón pasa a manos del faraón la autoridad máxima y él le confía le confía ciertas ciertos privilegios administrativos ¿por qué? porque ve en José una persona que es alegre que es servicial y que es fiel en los servicios a los cuales se les ha encomendado es decir yo pienso esto y hagamos una imagen pensemos en los pequeños o en los más nuevos que llegan a los grupos y se le encomienda la labor de ordenar las sillas se le encomienda la labor de recibir a los demás se le encomienda la labor de ponerle un distintivo o de darle un abrazo o de hacer las cosas más sencillas o que parecieran ser las menos importantes o relevantes José en cada una de esas acciones lo hacía con el mayor amor con la mayor felicidad siempre con una gana sonriente siempre dispuesto siempre con alegría siempre dando el máximo de sí siempre en las cosas más pequeñas en las cosas que parecieran ser menos importantes él siempre tenía la mayor disposición él nunca pensó en la grandeza de los servicios sino que pensó en que él podía entregar grandes cosas desde los pequeños servicios y eso el faraón seguramente por más que nosotros pareciera que no nos gustara seguramente él fue un gran líder y observó y se dio cuenta en esa cualidad de José a tal punto que él le confía labores administrativos de Egipto y le confía incluso a tal grado a tal grado de confianza que cuando él viaja le deja incluso a su esposa está con la confianza que él tiene que él sabe que no va a pasar nada con su esposa muchas veces es difícil vislumbrar esta realidad en la sociedad actual porque la desconfianza y los seres nacen súper fácilmente entonces el faraón se no lo dejó y me nací y dormía en mi casa te quedas conmigo cumple los deberes está mi esposa tú sabes bueno tú no la tocas pero yo confío en ti así que yo me voy y tú te quedas claro lógico confiaba en él y José tenía una gran responsabilidad pero el problema es la situación es que cuando el faraón se va esta mujer la esposa del faraón le tenía ganas a José le tenía ganas entonces claro ella viene estratégicamente espera que se va al faraón y ella se queda ahí y un día por la noche ella aparece ella aparece delante de José y le dice bueno no está el faraón y yo creo que llega lo más arreglada llega no sé con sus escobotas qué sé yo cómo llega delante de José y le dice José sabes qué bueno quiero estar contigo y digámoslo así José es un hombre no es un no es una persona que no tenga hormona y que no sienta seguramente él se vio en una situación muy difícil en su vida por un lado seguir siendo obediente y fiel a la confianza que puso el faraón en él y por otro lado en obedecer a este deseo a este instinto y lo que hace José es de admirar porque lo que él hace es a pesar de esa tentativa de esa oferta que le hace esta mujer la mujer del faraón él sale corriendo y huye de la situación huye de ahí qué pasa que esta mujer alcanza a agarrar una parte del manto de José que lo desprende le rasga le hace un le deja una queda con un púo de la tela de ese manto y se queda ahí José sale corriendo y se va qué pasa que a la vuelta del faraón esta mujer al no conseguir sus caprichos al no poder alimentar ese propósito planea otra situación de jiveza la situación y dice ¿sabe qué faraón? José quiso atentar contra mí quiso violarme quiso tomarme como su mujer y lógicamente el faraón toma la tendencia de confiar en su esposa lógico por sobre la confianza que tenía José y le dice ¿y cómo yo creo esto? no porque mira aquí yo tengo la tela yo trataré de forcejear con él y este hombre quiso abusar de mí este hombre quiso meterse conmigo siendo que en realidad era ella quien quería con José ¿y qué es lo que hace el faraón? pesca a José y lo mete en la cárcel lo mete en la cárcel y José bueno bendito sea el Señor me voy a la cárcel siendo fiel me voy a la cárcel siendo fiel ¿y qué pasa con este hombre? ¿qué pasa con este hombre? con este joven José llega a la cárcel y a mí me impacta porque llega a tal punto su forma de ver a Dios en todas partes que él comienza a servir en la cárcel él comienza a servir en la cárcel a tal punto que a él se le da la la digamoslo así el rango o la autoridad de poder acoger de recibir y de entregar la comida a todos los carcelados entonces él se alegra al poder alimentar a los demás de la cárcel y yo me imagino en una situación de cárcel en una situación de privación de la libertad en la cual uno no tiene esos deseos José no José estaba ahí ya y vamos a darle comida a los pobres y vamos a darle comida a los que están presos y vamos a hacer que ellos estén contentos de más no sé que alégrate porque estamos presos pero no importa porque estamos contentos y él de una situación de tristeza de una situación de descontento en una situación en la cual tal vez no hay motivos para estar bien saca un provecho y saca una bendición y esa bendición que saca a él es justamente la de ayudar a los demás presos siempre sirviendo a los demás se le confió una responsabilidad delante del faraón la que cumplió a cabalidad fue engañado y fue llevado a la cárcel y muchas veces nosotros se nos confía algo y lo hacemos bien y a lo mejor se nos quita esa responsabilidad y nos sentimos mal y abandonamos el servicio o abandonamos la comunidad o abandonamos ese lugar al cual pertenecemos porque tal vez se nos quitó aquello que se nos fue dado y en el caso de José se le quitó todo y sin embargo a pesar de estar en un lugar inferior él siguió sirviendo y eso es realmente impresionante eso es realmente impresionante a pesar de estar en lugares de grandeza digámoslo así junto al faraón y ahora pasar a la cárcel a pesar de eso a pesar de esa gran herida que podría haberse surgido en su corazón él sigue sirviendo agregadamente entregadamente y con felicidad en lo poco y en lo mucho él estuvo ahí y él continuó y continuó y recordemos que José tenía una gracia no solamente la gracia de poder soñar y poder recibir un llamado concreto de Dios en este caso a través de los sueños sino que también tenía la capacidad la gracia ese don de interpretar de comprender los sueños de comprender de interpretarlos de forma correcta ojo con eso de comprender de interpretar de forma correcta los sueños entonces cuando pasan muchos años en los cuales él se encuentra en la cárcel él se encuentra en la cárcel cuando el faraón cuando el faraón tiene un sueño el faraón tiene un sueño y en ese sueño él observa siete vacas gordas engordadas y después siete vacas flacas y él se inquieta con ese sueño él genera una inquietud en su corazón y lo transforma en un pensamiento constante y él quiere saber qué significa eso qué significará soñar con siete vacas gordas y siete vacas flacas y el faraón llama a todos sus brujos a todos sus compadres a todos los que sabían que podían o no saber acerca de qué se trataba este sueño y llegan brujos y hacen cosas qué sé yo que harán sus trabajos de alquimia su su visión tiran huesos qué sé yo lo que decían esos tipos pero ninguna de los resultados o ninguna de las respuestas que le daban estos brujos le daba una satisfacción o le daba la sensación de verdad de autoridad y de que esto es por lo tanto este faraón se desesperaba más y más más y más y qué pasa que uno de los servidores del faraón uno de los servidores del faraón tiene esta esta incomprensión o sea recuerda esto él estuvo en la cárcel uno de sus servidores estuvo también en la cárcel porque se le sirvió un mal vino al faraón y él era el encarnado de copas y había un problema con el higiene y los sanos que estaba ese vino entonces el faraón lo metió preso y ese hombre fue recibido por José en la cárcel y José claro como él tan servicial y siempre destacaba y llamaba la atención con esa capacidad de servicio recibe este hombre y le dice hola como estás ya bienvenido a la cárcel para que sea el mejor lugar donde tú puedas estar entonces recordó muy bien a José y recordó que ese José interpretaba los sueños pasó un tiempo y dijo ¿sabes qué faraón? yo me acuerdo que cuando estuve en la cárcel yo me acuerdo que cuando estuve en la cárcel hubo un hombre que interpretó mi sueño ¿por qué? porque este hombre este servidor tuvo un sueño en la cárcel cuando estaba junto a José y soñaba que perdón y José le dijo que uno de ellos iba a quedar libre y el otro iba a quedar libre pero lo iban a matar dos servidores del faraón y así fue uno fue muerto y el otro quedó libre y el que quedó libre le dijo ¿sabes qué José? yo te voy a ir a buscar porque tú lo que dijiste fue cierto y claro pasaron siete años y este desgraciado nunca fue a buscar a José y José se envía a la cárcel y cuando el faraón le dijo quiero que me interpreten el sueño este hombre que estaba en la cárcel junto a José recordó que José le había interpretado y dijo uuuh verdad José y dijo ¿sabes qué faraón? José uno que está en la cárcel ¿qué es José? no uno que está en la cárcel ese me dijo que yo iba a quedar vivo y que el otro senador tuyo lo iba a ir a matar y eso fue lo que pasó entonces ¿qué fue? dijo ya voy a buscarlo ya anda a buscarlo entonces llega la persona importante del faraón los guardias del faraón y dice queremos buscar a José ¿qué pasa con José? ¿cuál José? no José por José el que siempre está soñando ah ya el buen amante el simpático el que siempre está contento el que siempre sirve ya ese es José y lo fue a buscar y José ¿a mí? sí ¿y qué quieren conmigo? no el faraón quiere hablar contigo bien entonces llega el faraón sacan a José se juntan con el faraón y el faraón le dice el sueño ¿sabes qué José? yo he escuchado que tú interpretas sueños y yo quiero decirte mi sueño y quiero que tú me respondas porque ya estoy desesperado y si tú no me respondes bien bueno te te da que morir y José bueno y dijo yo quiero que tú me interpretes el sueño no, no, no ojo yo no soy el que interpreta los sueños yo te estoy diciendo pero que él te está dando la revelación es Dios y le dice bueno entonces que tu Dios me interprete el sueño a ver si está en poderosa y le dice bueno yo soñé si te va a caer gorda y si te va a caer flaca y que pasa que José le dice ¿sabes lo que pasa? el señor me da la interpretación de que en realidad lo que va a pasar es que va a haber un tiempo de gran abundancia en Egipto y en todo el mundo y que después de esos siete años de gran abundancia va a haber un tiempo de gran pobreza y de gran necesidad y lo que yo le recomiendo es que en estos tiempos de abundancia acumules y guardes grandes cantidades de alimentos para que después puedas proveer las necesidades de tu pueblo en los siete años de necesidad y no solamente tu pueblo sino que vendrán de diferentes lugares a pedir abastecimiento en Egipto y no habrá imperio mayor en ese tiempo que el de ustedes porque si ustedes siguen este consejo van a tener abundancia no solamente cuando las cosas estén bien sino que tendrán abundancia cuando las cosas estén mal y el farabón comprendió y sintió seguramente en su corazón que eso era cierto y dijo sáquete de la cárcel a José póngale la túnica póngale mi anillo porque ahora él es el nuevo líder de Egipto después de mí viene José y digámoslo así José de pasar de un tiempo de ser pastor a pasar a ser esclavo y estar en la cárcel después pasó a ser el segundo hombre de mayor autoridad en el mundo porque digámoslo bien en ese tiempo el imperio más grande de toda la tierra era Egipto entonces él se transformó en el segundo hombre más importante del mundo y cómo será cómo fue que José llegó llegó a ese lugar cómo fue que José llegó a ser la mano derecha del farabón y yo siempre o muchas veces he escuchado que personas dicen no hay que José tuvo suerte no es que José fue un hombre que fue bendecido por Dios de forma especial que había algo extraordinario en José o que había alguna capacidad un don sobrenatural o extraordinario en José que lo llevó a ese camino como la suerte como digamoslo así como predeterminado hermano déjame decirte que ese es un grave error porque lo que llevó a José a estar donde está fue su fidelidad fue su fidelidad José fue fiel siempre a Dios fue fiel en lo poco y fue fiel en lo mucho fue fiel con algo que comer y fue fiel sin nada que comer qué pasa y este y este un momento para que todos los que son jóvenes puedan escuchar qué pasa con la juventud y también con los no tan jóvenes con respecto a la fidelidad que nosotros correspondemos el amor o correspondemos las situaciones de afecto solamente cuando sentimos que estamos bien cuando nos sentimos satisfechos o cuando sentimos que en el lugar que estamos estamos bien estamos gozosos estamos llenos pero cuando hay necesidad o cuando ya no siento esta alegría cuando ya no me siento satisfecho de las cosas que estoy haciendo como que ya no tengo ganas de servir como que ya no tengo ganas de hacer las cosas como que mejor no lo hago pero cuando yo estoy sintiendo cuando yo cuando yo me estoy sintiendo bien cuando yo estoy sintiendo los halagos en ese momento yo soy capaz de servir pero cuando no mejor no lo hago y yo soy yo creo que eso es una necesidad eso es algo que pasa con la sociedad actual que tanto jóvenes como adultos necesitan sentir sentirse retribuidos para actuar bien y José nos está diciendo lo contrario José nos está diciendo que en realidad hay que corresponder a las cosas bien en la necesidad y en la abundancia y por eso yo creo que la fidelidad es fruto del amor como decía en el principio ¿por qué la fidelidad es fruto del amor? porque es estable y no depende solamente de que yo me sienta bien o que no me sienta bien en el lugar donde estoy sino que en base a mi respuesta generosa a mi sí de amor puedo ser certero en el momento de abundancia y certero en el momento de necesidad puedo cumplir con felicidad y con alegría estando en los palacios del faraón o puedo corresponder fielmente y felizmente estando en la esclavitud estando en la cárcel y yo me pregunto ¿cuántos jóvenes cuántos adultos cuántas personas en este país o en diferentes países corresponden al amor ya sea de pareja de familia de Dios de responsabilidades sociales o religiosas cuando se sienten bien pero cuando son olvidados cuando ya no se sienten reconocidos fallan fallan a la pareja fallan a la familia fallan a Dios fallan a la comunidad fallan a la iglesia yo creo que es tiempo de que nosotros vayamos ahondándonos en una experiencia más profunda con Dios como la de José porque solamente una experiencia profunda con el amor nos va a permitir ser fieles como José en la abundancia y en la escasez en todos los servicios de tu vida en todas las cosas que tengas que hacer en tu vida diaria en tu vida cotidiana responde con fidelidad responde con felicidad de amor en lo bueno y en lo malo en la salud y en la enfermedad en la abundancia y en la necesidad y yo creo que esa es una respuesta que necesita la sociedad en este tiempo no solamente la iglesia no solamente la renovación carismática no solamente nosotros que estamos aquí sino que todas las personas necesitan descubrir en José un prototipo de ser humano un prototipo de persona que sea fiel que sea capaz de responder a las necesidades siempre en todo tiempo y en todo lugar y yo quisiera compartir con ustedes la palabra de Dios para poder darnos cuenta de que el llamado que nos hace el Señor es a ser fieles a ser fieles escuchen con atención este tomado del libro de Lucas capítulo 16 versículo 10 el que es fiel en lo poco lo es también en lo mucho palabra de Dios el que es fiel en lo poco es fiel en lo mucho es un texto muy común muy frecuente y que seguramente hemos escuchado hasta en canciones pero detrás de esa canción detrás de ese texto límbico se esconde el fundamento del amor se esconde el fundamento de la fidelidad que es la respuesta en lo poco y es la respuesta en lo mucho ante Dios ante los hermanos ante la necesidad yo creo hermanos que lo que necesita la iglesia lo que necesita la renovación carismática lo que necesita todas las personas sean o no creyentes es aprender de la figura de José es aprender de la figura de José un hombre que era un misionario que era capaz de sentir en su corazón y de creer en su corazón los sueños que tenía en su vida muchos de ustedes tienen sueños para su vida y tal vez muchas veces no los ven cumplidos pero hermanos no se preocupen porque no vean los sueños cumplidos el día de hoy sino que preocupense por ser fieles en lo que tienen el día de hoy ser fieles en lo que en lo poco que tienen hoy tal vez tú fuiste llamado o sientes en tu corazón el deseo de ser un gran profesional en el área en el que te desarrollas o ser un gran servidor para Dios en tal aspecto o ser el mejor padre de familia o ser un gran predicador o ser un gran músico o ser un cantante que se yo a lo que tú sientes que estás llamado pero si tú el día de hoy no sientes que eso se está cumpliendo tal vez lo que está pasando es que en el tiempo actual no estás sirviendo con felicidad no estás sirviendo con alegría en lo poco que se te ha confiado el día de hoy en lo poco que hay para ti el día de hoy si no somos capaces de ubicar las sillas el servicio tal vez más sencillo de poner las sillas con amor de poder recibir a los demás con amor tal vez no se nos va a confiar más tal vez si no estamos respondiendo al amor de Dios a los hermanos en lo cotidiano de nuestras vidas tal vez no se nos va a confiar más y yo te invito a que si tú estás llamado a cosas grandes o cosas pequeñas no importa lo que importa lo que importa es que en el tiempo presente en el tiempo actual nazca ese fruto del amor que se llama fidelidad y puede responder con amor en las cosas pequeñas y en las cosas grandes si yo me siento llamado a un servicio de diferente índole es tiempo que nos demos cuenta de que Dios nos va a ir llamando en la medida en la que seamos fieles en lo poco y por eso esta figura esta figura humana esta figura antropológica de José nos quiere decir mucho nos quiere decir que lo que necesita la sociedad lo que necesita la familia lo que necesita el mundo para poder responder a un amor concreto es justamente darnos cuenta de que tenemos que responder en lo bueno y en lo malo yo creo que la sociedad actual por eso tiene miedo al matrimonio por eso tiene miedo al compromiso porque falta arraigar más profundamente las raíces en un amor en el amor en un amor fuerte porque la fidelidad es fruto del amor José lo sabía por más que él tuvo sueños el sueño de ser grande de ser un gran gobernador de poder estar por sobre sus hermanos incluso su padre gobernando él fue fiel en la cárcel yo te invito a que no te preguntes en tu vida personal el día de hoy observa tu vida ¿qué haces? ¿en qué trabajas? ¿en qué estudias? ¿estás dando lo máximo de ti? ¿estás poniendo el máximo empeño en las cosas de tu vida? ¿estás dando lo máximo de ti felizmente con alegría? ¿estás te sientes satisfecho en tu trabajo? ¿te sientes satisfecho en tus estudios? ¿estás poniéndole el máximo o estás o siempre tardas media hora más en llegar? ¿o siempre quieres que luego se termine el día para llegar a la casa? ¿o siempre estás pucha no quiero hacer esto no quiero estudiar no quiero trabajar no quiero hacer nada es tiempo de que cambies ese chico y que ahora tengas la motivación de trabajar voy a poner el máximo empeño en mi trabajo voy a poner el máximo empeño en mi estudio voy a hacerlo con felicidad con alegría con abnegación y te aseguro hermano que vas a alcanzar un éxito en tu vida porque si no podemos ser fieles y no podemos responder en lo poco difícilmente seamos capaces de responder en lo mucho este es un mensaje que va dirigido a todas las personas porque hay una figura humana la cual tenemos que responder a la cual nosotros estamos llamados muchas veces se observa la Biblia solamente como un libro sagrado y espiritual pero también es un libro que nos da figuras de forma humana de cómo responder a las cosas concretas de la vida y José nos está dando esa respuesta ¿por qué? porque hay falta de compromiso por lo mismo y yo le invito entonces a que en esta reflexión personal podamos visualizar nuestra gran necesidad de fidelidad desde lo más sencillo a lo más grande pongámosle fe en las cosas pequeñas pongámos fe en las cosas sencillas en las cosas cotidianas porque cuando menos lo veamos Dios nos tendrá haciendo otras cosas espero que que este mensaje cale lo profundo de tu corazón para ser una persona de bien para ser una persona que responda a una necesidad que es la necesidad de amar fielmente en todos los aspectos de la vida la experiencia del amor con Dios la experiencia de Pentecostés nos lleva a responder al amor de Dios al amor de los hermanos al amor de todas las personas en todos los aspectos de nuestra vida integralmente ¿qué quiere decir esto? que nuestra respuesta debe ser fiel en todos los ámbitos de nuestra vida espero que la paz del Señor esté contigo y yo le invito a que oremos juntos hagamos una pequeña oración en este momento pidiéndole a Dios que nos dé la gracia de poder ser fieles en lo poco de poder ser fieles en el día de hoy en el hoy que en este día en este presente que tenemos podamos aprender lo valioso que es de responder a las cosas que se nos ha confiado el día de hoy lo valioso de eso Señor queremos presentarte nuestro corazón nuestro deseo de amar y de ser fieles te pedimos Señor que la gracia y la fuerza de tu Espíritu se derramen sobre cada uno de nosotros para que podamos responder a la fidelidad de hijos tuyos te pedimos Señor que la gracia de tu Espíritu que tu amor poderoso pueda darnos la fuerza y el valor de responder como José en nuestros momentos más tristes en los momentos de mayor esclavitud de nuestra vida fielmente al amor fielmente a tu amor fielmente a pesar de que veamos que estamos mal Señor te pedimos que nos des esa gracia de responder en el día de hoy fielmente y también de responder en los momentos de abundancia fielmente a tu amor a las necesidades que hay danos la gracia Señor con tu Espíritu te pedimos que esa gracia que ese bautismo de Espíritu que sea dada en esta tarde sea un bautismo que nos haga comprender que debemos amar lo poco y debemos amar lo mucho ser fieles en lo poco y ser fieles en lo mucho y valorar el día de hoy por sobre todas las cosas respondiendo con fidelidad con amor y con felicidad dando lo máximo de nosotros con nuestra máxima alegría y con nuestro máximo empeño porque nosotros ponemos nuestro 100 y tu también siempre pones tu 100 ven Señor Jesús danos la fuerza de tu Espíritu para poder responder como José a las necesidades de esta iglesia que te necesita de esta renovación que te necesita de este mundo de esta humanidad que necesita de un amor fiel amén gracias Señor gracias Señor gracias gracias gracias